No solamente la competición, sino la exigencia de este club, nos va a demandar ese esfuerzo por trabajar al corto plazo, sino también en el medio y en el largo plazo. Eso es algo que no solamente me estoy dirigiendo a los medios, sino que también aprovecho la ocasión para dirigirme al equipo. Estamos aquí para ayudarles de la igual forma que nuestros directivos y patrocinadores están para darnos la protección necesaria, el apoyo necesario que todo equipo necesita, de igual forma que otro círculo lo estáis formando los medios de comunicación que vais a transmitir las cualidades de este equipo y nos vais a criticar en los momentos que lo necesitemos para darnos también un extra de motivación. Y por supuesto, son los que nos hacéis llegar a nuestro público, a nuestro público que queremos que en cada ocasión sea más amplio. No solamente nuestros seguidores, sino que podamos demostrar que nuestro baloncesto tiene un atractivo, que nuestros jugadores tienen un atractivo para seguirlos y que seremos capaces de crecer. Vuelvo a insistir en que somos un equipo de patio de colegio, pero que nuestro patio tiene que ser cada vez más grande y tiene que llegar a todos los rincones, por supuesto, de nuestro país y también cada vez más, como creo que es así, al resto de Europa y al resto del mundo. No mucho más tengo que decir, no soy un hombre de promesas, pero lo que sí tengo claro es que este equipo va a ser un equipo que va a demostrar esfuerzo en todo momento. Somos un equipo en todos los sentidos, y quiero decirlo en todos los sentidos joven. Y en la mejor acepción de la palabra, porque joven implica que hay una ilusión muy especial por crecer. Hay una ilusión muy especial, sí, sí, claro, os estoy hablando de jóvenes. Porque aunque los que tengan más años tienen una mentalidad joven, una mentalidad de ayudar, una mentalidad de apoyo, una mentalidad de generosidad, una mentalidad de esfuerzo y una mentalidad de hacer crecer al equipo. Estoy convencido de que si todos nos podemos ayudar, entre todos nos podemos ayudar, y desde aquí pido esa opción, de que todos, entre todos nos ayudemos para formar el gran equipo que creemos que pueden ser los estudiantes.